Hola chicos, hoy vamos a hacer trabajos de coordinación y salto. Nosotros los vamos a trabajar en parejas, pero ustedes lo pueden hacer también de forma individual. Espero que les guste. Primero, vamos a ir desde nuestro punto de partida hasta los coritos de enfrente. Y vamos a saltar abrazados con el pie, los dos dejamos el pie que está adentro. La segunda, vamos a saltar con nuestro pie de afuera. ¡Hay que caerse! Bueno, en este circuito lo que utilicé fueron maples de huevo que tienen diferentes colores. Ustedes pueden usar colitos, marcas, que tengan diferentes colores, lo que tengan en casa. Fíjense cómo es el juego. Bueno, Carlos lo va a mostrar. Va a arrancar de aquel extremo y va a caer con un pie al lado del verde, con el pie derecho. Después va a ir alternando. Va al rojo pie izquierdo. Pie derecho y verde. Pie izquierdo y pie derecho. A ver cómo sale. Fíjense. ¡Pah! ¡Bien! Ahí va cambiando de pie. ¡Bien! ¡Bien! Ahora lo que vamos a hacer es repiqueteo picando al lado de cada uno de los manos, con las marcas que tengan ustedes. El que sigue es de la siguiente manera. Voy a saltar en diagonal cayendo sobre un pie y voy a mantener un instante para cambiar a la otra pierna. A ver si sale. ¡Bien! Bueno, espero que lo practiquen, se diviertan. Recuerden que le pueden agregar la cantidad de variantes o ejercicios que ustedes conozcan. Y si tienen conitos, los hacen con conitos. Ya les dije que lo hicimos nosotros con un maple, con lo que tengan ustedes en casa.